La convocatoria es para el próximo lunes 3 de junio, como en el resto del país, a las 5 de la tarde, para marchar una media hora después aproximadamente, y por eso estamos convocando a llevar velas o objetos que nos permitan iluminarnos, porque sabemos que oscurece temprano y a la mitad de la marcha más o menos ya de noche, y para hacernos visibles, no solamente simbólicamente o políticamente a partir de los reclamos, sino también literalmente a través de las calles. De alguna manera en el 2015 se masificó, gracias también un poco a la tecnología, y bueno, hoy estamos por suerte ante una convocatoria muy grande y sobre todo también de muchísimas pibas, como le solemos llamar cariñosamente y respetuosamente también, o sea, muchísimas son las jóvenes, estudiantes, secundarios, adolescentes, que tienen cada vez más claridad sobre que no quieren violencia en sus vidas, que quieren transitar tranquilas por el espacio público, que no quieren noviajos violentos, etc. Esto de visibilizar estas problemáticas que, como vos bien decías, Paz, no son de ahora, lamentablemente no son nuevas, pero esto también sirve para desnaturalizar algunas cuestiones que durante tanto tiempo se callaron, ¿no? Hemos sido socializadas las mujeres, sobre todo en que el objetivo mayor de nuestras vidas, incluso ahora, digamos, en la contemporaneidad, que también podemos tener acceso a oficios, a carreras, etc., en que el amor, una sola forma de amor, monogámica, heterosexual, etc., es como el objetivo, el gran objetivo de nuestra vida, ¿no? Si no, siempre nos falta algo. Y en nombre de eso tendríamos que soportar un montón de formas de violencia, que no... o sea, esto de que el amor valga la pena está mal, ¿no? No tiene que haber pena, es el amor, pero además, bueno, también es verdad que nos violentan en muchísimos lugares, ¿no? No solamente en las relaciones sexoafectivas o en las relaciones afectivas.